Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un domingo más a su programa favorito de todos los domingos Buenos Sabores, como siempre me presento, mi nombre es Augusto Pozo y no se mueva de sus asientos porque hoy nos acompaña nadie más y nadie menos que Carolina de Mentiev Buenos Sabores arranca ya Y con ustedes, aquí está nuestra super chef, Steph, ¿cómo estás hoy domingo? Muy bien, ¿y tú Augusto? Bien, estoy listo para que nos sigas enseñando y seguir aprendiendo de la cocina contigo Estoy demasiado emocionada, ¿qué te parece si traemos a nuestra invitada? Que pase todos los aplausos, todos en su casa, pónganse de pie, Carolina de Mentiev Buenas, buenas ¿Cómo estás, Karo? Veo mucho color vegetal, me encanta Sí Mi parte favorita Karo, la pregunta obligada, ¿cómo te va a ti en la cocina? Eh, creo que puedo defenderme ¿Sí? No soy chef, pero creo que puedo defenderme ¿Cocinera, digamos, cocinera? Sí, sí, así como cocinera de casa De casa, muy bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que vamos a preparar hoy Chicos, para hoy tenemos una ensalada de quinoa, eramame Pechuga de pollo, jamón de pollo y un aderezo asiático que va a estar espectacular No les puedo explicar, tenemos vegetales, va a ser light, fresh, crisp, deliciosa Ok, ¿estamos claras? ¿Cómo se llama la ensalada, Carolina? Una ensalada de quinoa con pechuga de pollo, jamón de pollo y va a ser bien light, crisp y fresca, deliciosa ¿Viste? Estamos claritos, ahora sí, exacto ¿Vieron? Para nada complicado Chicos, pónganse sus delantales y yo les voy a decir qué ingredientes tenemos Recuerden que estos ingredientes son gracias a Supermercados Rey Supermercados Rey tiene siempre lo más fresco para ti y para tu familia Con el mejor precio y calidad para tu despensa Rey, siempre fresco Primero, nuestros berries Zanahoria, pimentón, pepino, repollo, tenemos eramame Caldo de pollo, quinoa Azúcar, vinagre, salsa soya, un poquito de aceite de sésamo, sal Pechuga de pollo, deli premium, melo Y jamón de pollo, canadian, de melo Lo primero que vamos a hacer en nuestra olla grande con tapa Vamos a colocar la quinoa El caldo de pollo y lo vamos a llevar a un hervor Es una taza de quinoa por dos tazas de caldo de pollo o de agua Si le echan caldo de pollo lo que están haciendo es agregándole más sabor Vamos a estar pendientes de esa olla Y vamos a prender el fogón de la olla pequeña Aquí vamos a echar a hervir nuestro eramame Claro, vamos a ir conociéndote a través de la cocina Ajá ¿Qué cocina Carolina de Mentier? Ensalada Pura ensalada, tu ensalada favorita Mentira, yo tengo un tema La verdad es que yo como relativamente todo Y me encanta comer Yo siempre lo he dicho Yo desayuno pensando en el almuerzo Almuerzo pensando en la cena Yo ceno pensando en el desayuno Y ni te digo cuando me toca la hora del snack Pienso en el siguiente snack Para prepararte para un evento de triatlón ¿Cómo es tu dieta? ¿Qué desayunas, qué almuerzas, qué cena? Bueno, yo en teoría no desayuno Desayuno es un batido de proteína Ok Y que me aguanta El batido de proteína la gente a veces piensa que engorda no engorda Y tampoco tú puedes desayunar perfectamente Yo porque no me da hambre realmente hasta las 10-11 de la mañana Pero si yo termino de entrenar como a las 9 de la mañana Puedo aguantar con mi batido de proteína hasta el almuerzo Aguanto mi comida pesada realmente para el almuerzo Ahí sí me meto el pollo, el salmón, la papa, el carbohidrato, el espagueti En cantidad, porciones, medidas Realmente en porciones hasta donde ya digo no puedo Tampoco es que me atraganto Pero el cuerpo solito te va diciendo ya, ya estoy satisfecho Chicos, revisen su aguita Ajá, vamos a revisar No hace que se queme Exacto, yo quemo hasta el agua, Carolina Aquí en este programa El amame ya lo pueden echar en su ollita pequeña Ahora tengo que esperar que esto se infle bastante, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, el agua se va a absorber completamente Esto lo dejamos ahí hasta que el agua se absorba Ok, entonces echo esto a la olla pequeña ¿Esto le pongo sal o algo? No, toda la sazón la vamos a meter directamente en el aderezo y en la ensalada Lo hacemos después, ok, perfecto Vamos a dejar eso ahí Un poco lo tapo, ¿verdad? No, no lo tapes Lo vamos a dejar dos minutos Luego lo vamos a sacar del agua Y vamos a sacar los de amame uno por uno Ok, perfecto Manualmente A ver, ¿qué hace el momento? Carolina, cuéntanos ¿Qué es lo más raro que has comido? Comí escarabajos Me acuerdo Sí ¿Dónde? En Vietnam Cuando, oh, hace años luz Y dije más nunca hago esto porque también no me cayó bien No sabían apacita maní No, no, fue muy raro Pero tú sabes que todo entra por la cabeza Si a mí no me hubiesen dicho de repente Igual, te das cuenta Claro, claro, lo ves No, claro, lo ves Es inevitable Pero todo entra por la cabeza En 3, 2, 1, Carolina, tú puedes Dale que tú puedes Concéntrate que está delicioso esto No me pasó nada Ojo No me pasó nada Sabía Era como comerse un porcón ¿Sabes? Era crunchy Era súper crunchy Y bueno, uno como que va manipulando la cabeza en ese momento Pero después me dio una acidez Una acidez Que no hay nada más horrible que eso Y yo dije Esto era lo mío No, gracias No lo pagues cada abajo Pero lo probaste Lo probaste Y puedes decir que lo probaste Tienes la experiencia ya Ganchito en la lista Chicos, mientras que esperamos que estas cositas estén ¿Qué hacemos? Vamos a pelar el pepino La zanahoria Tienen sus peladores ahí Y esta es la parte más importante del plato Yo diría ¿Por qué? Porque los vegetales no los vamos a cocinar Los quiero súper lindos Cortaditos, chiquititos Está lavado Lo vamos a cortar todos bien bonitos ¿Tú cocinas algo en tu casa? Lo suficiente como para no morirme de hambre Eso es importante Mientras no te mueras de hambre Sí, no Yo no me muero de hambre Pero que me pongan a hacer platillos Y que hoy quiero desayunar unos waffles No, no Huevo y tostada Ya, listo Hasta ahí Exacto Caro, a ver Naciste en Rusia, ¿cierto? Ajá Platos de Rusia que comías cuando era chiquita Y que tú decías Y que oye, que este es el plato que me gusta comer Todo chiquitito Lo tradicional en Rusia es una sopa muy, muy deliciosa Que es roja en base de remolacha Por eso es roja, le llamamos borch Que es una sopa de vegetales Pero el principal componente es el Es la remolacha y lo demás es puro vegetales Caro, y tú tienes un hijo, ¿verdad? Tengo un hijo ¿Cuántos años tienes? Ya va para los 5 años ¿Y qué le gusta comer a él? ¿Qué le gusta que le prepares? Él le encanta mucho el arroz Ok Él puede vivir de arroz Mi hijo, yo sé que pase lo que pase en la vida Yo le puedo dar arroz de desayuno, de almuerzo, de cena Él es feliz Y de hambre no se mueve Mira, es como a gusto De cualquier cosa, el arroz resuelve en la casa Exacto, acá tú buscas como Él no me da mucho problema Carolina, mira Como invitada te voy a drenar tus edamames Gracias, mi amor Drenamelo bien Voy a buscar tus edamames y los voy a drenar Que no quede chorreado eso Nada de eso Voy a escoger los mejores No puedo Gracias Dime cuáles eran mejores papás Decir que fueron los míos Ay, al final A gusto Claro, ¿y qué no le gusta comer a tu hijo? ¿Qué comida simplemente no le pasa? Yo vegetales Al contrario de la mamá Mira, si a mí alguna Yo a veces me siento mal Digo, pero ¿por qué mi hijo no come vegetales? Yo le pregunto a la mamá Me dice, bueno, eso es una etapa No pasa nada, no te sientas mal Pero eso a mí alguien Me escribe ahorita Y me da la receta Para que él ame los vegetales Como lo amo yo Yo, la verdad es que Le mando un trofeo A vos, lo que sea Porque es una cosa Bueno, vamos a hacer Ese giveaway de ese trofeo Usted entra a la cuenta De arroba buenos sabores Punto pa Y escriba Una técnica Para que los niños Coman vegetales Porque el hijo de Carolina No le gusta Ay, ponte las formitas Y las frutas Ajá, animalito Eso a él no le interesa nada Dice, no vegetal mamá No Yo iba a preguntarte ¿Qué come una triatlonita Luego de terminar de Como todo lo que te puedes imaginar? Chicos, mientras ustedes Terminan de picar Estos veggies Vamos a ver ¿Qué nos trae Michelle? Le puse algo Como de unos pasta chips Me muero por saber Cómo le van a quedar a ella Cuando los haga Así que regresamos en breve Esta receta se ve Interesantísima Y es algo que en verdad Jamás se me hubiese ocurrido Apenas la probé Dije Ya no quiero más chips De los normales Y es por eso Que cambié a pasta chips Miren esto Y por si pensaban En cómo darle la vuelta A esta receta De los pasta chips También hay una versión Que puedes hacerla Dulce Estilo chulo Por favor Miren Cuéntanos si probaste Algunos de estos estilos Y con qué tips Los acompañaste Tallando la cuenta De buenos sabores Gana con la promoción El rollo de la fortuna Busca dentro De los empaques De único y deluxe El ticket dorado Y gana el gran premio De 5 mil dólares Y más de 200 premios En efectivo Seguimos con nuestro Eremame Vamos a sacarlo De la cascarita Uno por uno Y lo vamos a ir colocando Aquí Mientras ustedes Hacen este trabajo Yo les voy a hacer Una trivia ¿Listos? Vamos a hacer Lo siguiente Voy a hacer una pregunta Le voy a dar chance Primero a Caro Para responder Y después vamos Donde Algooster Jefferson ¿Cuántas proteínas Ofrece una servida De soya? Voy a dar Una ventajita aquí Está entre 1 gramo Y 15 gramos 5 gramos 5 gramos Augusto 8.5 gramos Bueno Como saben Aquí vamos a la persona Que se acercó Más a la respuesta La respuesta correcta Es entre 7 y 15 Así que Así que Estoy en el rango Está en el medio Augusto se lleva esta ronda Otro edamame Para mí La soya es saludable ¿Sabes dónde encontrarla? En grano O elaborada en productos Como aceite de soya Bebida de soya Margarina Harinas y tofu Mensaje de USOE Caro ¿Cuántos colores De quinoa hay? Está entre 1 y 10 El blanco El oscuro Y uno que es como Medio amarilloso Ok No conozco más Yo conozco 3 El blanco El oscuro Y uno que es Medio amarilloso Pero voy a decir Que es 6 Bueno Esto se la lleva Eso es lo que me ofrece El súper No me va a dar otra variedad Esta ronda se la lleva caro Porque hay 3 variedades Guau Quinoa Negra Roja Y la blanca La que es amarillosa El blanco El oscuro Y el medio amarilloso Listo Listo Perfecto Vamos con la última pregunta ¿Cuánto pesa El pollo más grande Del mundo? Vivo o muerto A vivo A vivo Yo espero que esté vivo Yo pregunto por acá La gallina pues Rango Danos rango Oye pues la gallina Viene el rango Es en libras Está entre 1 libra Y 50 libras 50 libras Espérate Espérate Oh venga gusto 38 Claro Porque tú sabes Arante 38 No Es 23.15 libras Ah La gallina más grande Imagínense una gallina De 23 libras Chicos Ahora vamos a cortar Nuestras proteínas Nuestro rollo De pechuga de pollo Melo Es rápida Ahora los jamones de melo Cuentan con una nueva presentación De empaque Con 454 gramos Con la cantidad exacta Gracias a su gruesa Perfecta y fácil separación Empacada al vacío Para brindar Un mayor tiempo de vida útil Y dar frescura al producto Cambiendo eso Mira Lo quiero en cubitos Chiquititos Por favor Yo puedo dominar muy bien el cuchillo Tengo cuidado Me voy a esconder Así que no se meta conmigo señor Gracias a Dios Tengo este facial que me cubre Claro Ahora Vemos en la televisión En una nueva faceta Panama Race Ay si Como te vas ahí Y como te alimentas Para esas pruebas tan difíciles Bueno mira que casi ni como No Si la verdad Por eso en los capítulos Van y que A base de adrenalina Me estamos muriendo Oye no Yo te voy a decir la verdad Eso cansa La gente no ve más allá Lo que está pasando en el show Porque se torna demasiado largo Y en televisión Todo tiene que ser muy rápido Claro La verdad es que con mi compañera Me he llevado súper bien Rosy Bet Que es la parte de Mía Del team Que es el team roca Nos llevamos muy bien Ella ha aguantado el troce Ha aguantado las ganas Y hemos hecho yo creo que un complemento bastante bonito Ya cortaron las proteínas Y también mezclaron el jamón de polio tipo canegra aquí Le van a echar la quinoa ahora Aquí están los dos Van a empezar la ensaladita Pechuga y jamón de polio Yo no sé por qué el mío tiene un pedacito de pimentón Pero es para darle un poquito de color Tú sabes, ¿no? Está bien Cada quien tiene su técnica Claro, su técnica Vamos a echar su quinoa Sus bellis al gusto El amame Y después hacemos el aderezo Y vamos a emplatar esta belleza de ensalada Oye, mira No es tan complicado como pensamos ¿No? Sí, mezcla todo Excepto esto Que lo vamos a hacer aparte El aderezo Piensen que cada cucharada que van a comer Tenga un poquito de quinoa Un poquito de amame Un poquito de veggies Y un poquito de jamón de polio Esas ensaladas se ven espectaculares Pero a toda buena ensalada Les falta un aderezo Deliciosamente cremosa Mayonesa McCormick En tus papitas, hamburguesa o hot dogs ¡Pruébala! Chicos, vamos a proceder a hacer el aderezo En los cazos pequeños que ven aquí Van a agregar su mayonesa McCormick Y el resto de las cositas Aceite de sésamo, soya, sal, azúcar y vinagre Y lo van a revolver Pero al gusto Lo demás ya todo medido Está todo medido Yo lo medí como a mí me gusta Pero ustedes echen las cantidades que desean Sí, ella es la jueza y echáselo todo Claro, si solamente pudieras comer una sola comida El resto de tu vida ¿Qué comerías? ¿Y por qué? Si solamente pudiera Hacer como si fuera mi último día No, no O sea Puedes a partir de mañana comer solo una comida Como cuando estás en la cárcel Y sabes que vas a la silla eléctrica Y estás a punto de perder todo Y te dan tu último plato favorito Así Espérate, eso es más light Si solamente pudieras comer una cosa Pero sigues viva Exacto, sigue viva ¿Qué sería? Vas a seguir viva Ah, ok Y solo puedes comer una sola cosa El resto de tu vida No comería Nada, ningún día de tu vida No, no, espérate Déjame terminar Ya iba No, no, no No comería Bebería Y me traes la botella de whisky Más yeye de esas golden De las golden De las golden Vamos a comer Y vamos a beber Beber Voy a hacer un comentario Sí Yo Yo siempre digo la sal al gusto Ajá Bueno, yo vi que a gusto puso toda la sal Oye yo Tú pusiste toda la sal Tú no le pusiste ni azúcar ni sal Y te voy a decir que sabes bien pretty Tú sabes que hay un documental a propósito de Netflix No sé si lo has visto tú porque eres chef Pero a mí me encanta Que dice que el secreto de la cocina es Grasa O sea la mantequilla Grasa, azúcar y sal Sí Ya Esos son los tres ingredientes secretos A mí, es verdad Y eso es todo lo que a mí no me gusta Ajá Increíblemente Claro, ahora viendo tu ensalada preparada ¿Qué nombre le pondrías a esa ensalada para no decirle Diz que ensalada de pollo con edamame, con quinoa, con no sé qué Así se llama Ok, pero hoy vamos a bautizarla Cada uno va a ponerle su Eh Podemos ponerle la ensalada La ensalada Razer Ok, la ensalada Razer La ensalada Razer ¿A gustar la tuya? No sé, esto parece como un carnaval La ensalada Mardi Gras Oh Dios mío ¿Ves? Bueno, ellos van a terminar de revolver sus ensaladas Ya las nombraron Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial Y regresamos a probar estas delicias No se vayan Aquí les traigo el dato curioso de esta semana Ustedes sabían que los chiles contienen una sustancia que engaña a tu boca Y la hace pensar que se está quemando Y por eso duele tanto cuando comemos comida picante Pues sí, esa reacción que tenemos cuando comemos picante Realmente es una reacción mental No es física Lo que sucede es que los chiles contienen una sustancia química conocida como capsaicina Y esta es una sustancia que se une naturalmente a los receptores del dolor de nuestros nervios Por eso cuando comemos chile o comida picante Nuestro cerebro piensa que se está quemando Y por lo tanto nos ponemos rojos Y empezamos a sudar Pues nuestro cuerpo está tratando de enfriarse Aunque no exista ninguna amenaza real de temperatura Y como todos los domingos ha llegado mi momento favorito Voy a probar las creaciones de Carolina y Augusto Chicos, sírvanme su mejor porción La mitad, toda, te la voy a servir entonces Te voy a hacer solo un poquito porque me la como yo Échame un poquito y ahora me necesito un bite Por mi esquina Y me voy a llevar un poco también para almorzar Mientras que ustedes me sirven yo me voy a quitar la careta Pero recuerden que aquí cumplimos con todas las medidas de bioseguridad Gracias a nuestros amigos de Clean & Lab Era un bite ¿Quieres más bite? Ustedes le pueden hacer suma a esto Ella me pidió un bite Yo tengo tantas ganas de probar lo tuyo Con todo lo que tú le echaste Sin contemplar la sal, el azúcar Tú de frente así, a lo macho Voy a la guerra Este es uno de esos gustitos que te vas a dar Porque tienes sal, azúcar y de todo Yo voy a probar primero la Augusto Esta miseria que me dieron Con esa cucharota nada más vas a dar Ahí se pasa hambre Voy Se me estoy riendo por el tamaño Por eso que me sirvió Ya tengo un ganador Tienes que estar del lado de las mujeres No quiere presionar un poco Pero tienes que estar del lado de las mujeres Chicos, yo me retiro Regreso en breve Gracias por las ensaladas Ya terminaste la mía Déjame probar esa vaina tuya Claro, vamos a intercambiar Déjame probarte tu vaina Yo probo tu vaina A ver El está salado El está salado A mí me gustó A ver Está bien light Está bien light Seguro que es light Es una ensalada racer Acuérdate La mía es para domingo Después comer lo que sea Está muy bien compañero Salud Salud Ahora dame mi plato Vamos a ver Probe más Ok Ok, claro Mientras probamos las ensaladas Yo te voy a hacer Las 10 preguntas Que dividen a las tortillas Venga, estoy lista Las papitas ¿Con salsa encima o aparte? Aparte ¿Sí? ¿El café Con o sin leche? Sí En el desayuno ¿Prefieres hojaldre o tortilla? Hojaldre ¿Con queso o sin queso? Con queso blanco Prensado Prensado El arroz con leche ¿Con o sin pasita? Sin pasita ¿Tú eres Tim sin pasita? ¿Tú eres Tim sin pasita? ¿Por qué? No Yo soy tim pasita Ay, bueno Para nosotros Sí, eso pasa Y el tamal ¿Con pasita o sin pasita? ¿Con pasita? No puede ser Claro que sí El tamal no se come con pasita Se come con pasita Hagamos un dilema de eso ¿Quién inventó la pasita en el tamal? Y la ciruela pasa También la acepto en el tamal No, ya Te pasaste a gusto ¿Tú te imaginas comerte un tamal con la ciruela pasa? Te quedas en el baño por dos días Bueno, pero eso también tú sabes que te sirve Necesitas liberarte Tú vas a comer tu tamal con ciruela pasa Ok compañero Lo voy a practicar algún día de esto Yo te avisaré Me llamas Yo te hago un FaceTime Dale pues No me lo voy a estar mal Bien El sancocho Con arroz blanco ¿Lo pones adentro del sancocho o aparte? Aparte ¿Qué prefieres? Chicheme o pesada de nante? Pesada de nante No sé, me costó Sí, sí, sí No te tensas El sabor del helado Vainilla o chocolate No se puede cambiar sorbete Ni una ni la otra No sé qué decirte Vainilla La pizza Pepperoni o jamón? Wow Creo que jamón Ok Mentira, pepperoni Más grasa Mentira, jamón Mentira, pepperoni Pepperoni Ok La limonada ¿Con azúcar o con raspadura? Raspadura 100% Y la última Ya Con esta pregunta Se acaba el mundo Manzana Verde o roja Roja Carolina Sobreviviste a las 10 preguntas que dividen a la sociedad Casi, casi, casi Se acaba el mundo luego de escuchar esta respuesta Y más sabiendo que eres team sin pasita Así que ahorita Vamos un favor Por favor, abran una encuesta en el programa Abran la encuesta Tamal Con pasita Sin pasita O con ciruela Y por favor, déjenme ver esa respuesta Arroba buenosabores.pa Escríbanos, por favor Mientras Vamos a ver qué nos tiene César con los tips de nutrición Chicos, bienvenidos Oigan, hoy vengo con un tema interesantísimo ¿Alguna vez has sentido que cuando comes, te sientes mal, te duele el abdomen, te duele la barriga, se te inflama o incluso te caen mal los alimentos? Probablemente estés carente en consumir probióticos Pero antes tienes que saber qué son Y es que los probióticos son bacterias positivas que se encuentran en nuestro organismo Específicamente en los intestinos Dentro de nuestro sistema digestivo Cumplen la función de Uno, combatir con agentes externos y malignos de nuestro cuerpo Segundo, ayuda a la buena absorción y digestión de todos nuestros nutrientes Y tercero, asegura un buen metabolismo en nuestro cuerpo Entonces, si tú sientes cualquiera de estos síntomas, te recomiendo que quieras alimentos como yogurt, queso, leche, té fermentados Y alimentos como el kefir, la kombucha y el kimchi son alimentos excelentes, ricos en probióticos Si te gustó esta información y quieres saber un poco más No dudes de ir a todas nuestras redes sociales ArrobaBuenosSabores.pa Y seguirnos en nuestro podcast disponible en Spotify ¡Buenos sabores! ¡Nos vemos! He llegado a una decisión Pero, como siempre Tengo que darle feedback a nuestra invitada y a Augusto Voy a empezar con Carolina Carolina, cocinaste rapidísimo Pero, eso no le quitó nada a tus métodos Los cortes estaban muy bien Paquinoa quedó perfecta El aderezo lo hizo al gusto Y le quedó demasiado rico El ratio de aderezo contra ensalada Divino Perfecto A gusto ¿Qué? Yo también vengo con cosas positivas que decir Los vegetales, los cortes, está aprendiendo Quedaron uniformes, quedaron lindos Me gustó Yo les dije que eligieran la cantidad de vegetales que le ponían a la ensalada Él escuchó, él lo hizo, me gustó mucho El aderezo Aunque yo mido todos los ingredientes Sí me gusta que lo hagan al gusto Eso fue mi gusto Ese fue su gusto Echarle toda la sal Ese fue su gusto Dicho eso Si sufre de la presión no puedo comer una ensalada Me gustaron mucho ambas ensaladas Pero, como saben Yo tengo el difícil trabajo de probar toda esta comida Y decidir cuál estaba más sabrosa El ganador Del cucharón de oro de 24 pilates De este episodio de Buenos Sabores Nada más y nada menos que Carolina Ahí viste Todos los ingredientes Gracias, gracias Claro, muchísimas gracias por habernos acompañado Nos divertimos un montón Conocimos de ti a través de la cocina Y ustedes si quieren revivir este episodio Lo pueden ver a través de TVN Paz Algo que quieras decir al final Carolina De pedirte de nuestro televidente Grasa Azúcar Y la sal Eso Muy bien Amigos También necesitamos O queremos que nos escriban Y nos cuenten Qué piensan Ya saben El debate que tenemos Team Pazita Team Sin Pazita En la cuenta Arroba BuenosSabores.pa También pueden entrar A www.buenosaborespanama.com Para que busquen más recetas Ahí tenemos giveaways Tenemos promociones Tenemos muchas cosas Para ustedes En nuestra web Así que ya lo saben Y de esta manera nos despedimos Invitándolos también Que nos sigan en nuestras redes sociales Arroba Augusto Pozo Arroba Avostep 89 Arroba Se de mentir Ahí está Nos vemos la próxima semana Y no se muevan Que ahorita empieza Supermamás TV Chao